Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Sin detenidos ni vehículos consignados tras enfrentamiento con célula delictiva en Guerrero, Coahuila, señala la Fiscalía del Estado Policía Preventiva apoyó a fuerzas estatales durante enfrentamiento en el municipio de Guerrero Leocadio Hernández no fue requerido por la Fiscalía, acudió por orden de un juez federal Identifican a persona que fue localizada sin vida en un cuarto de la colonia Doctores El FBI y forenses cotejan y confirman identidad de hombre desaparecido por evidente asesinato en la reserva Kikapú Muere conocido ciclista tras accidente vial reportado el fin de semana Por lesiones y violencia familiar integran carpeta de investigación en el caso del menor de 6 años de edad Descubren casa de seguridad y cuatro migrantes al interior Detienen a dos traficantes en áreas cercanas a Escuela Memorial en Igol Paz Norma Treviño entrega 47 cheques del seguro contra contingencias Derrama es superior al 1.5 millones de pesos Programa de recuperación de vivienda en Piedras Negras presenta avances en materia administrativa Afirma Gustavo Díaz Delgado Gustavo Díaz Delegado del Infonavit Todo esto y mucho más en Telezócalo Vespertino Quédese con nosotros La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes Ya es la una con tres minutos Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida Como todas las tardes a Telezócalo Vespertino Ya es viernes, ya por fin arrancamos este fin de semana Ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo Por si usted ya se encuentra de salida de su hogar O ya empieza a realizar planes para este fin de semana Pues que esté muy bien informado Conociendo las temperaturas que estaremos alcanzando A esta hora de la tarde ya la temperatura se encuentra en ascenso Tenemos una temperatura actual en los 31 grados Celsius Equivalentes a los 87 grados Fahrenheit Ya a punto de llegar a la temperatura máxima que nos espera en este viernes Espera un cielo soleado Temperaturas bastante agradables para que lo tenga muy en cuenta Si usted ya tiene planes para el día de hoy Pues nos espera un cielo soleado Temperatura máxima en los 33 grados Celsius Con ráfagas de viento bastante ligeras para esta tarde y noche Alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora Un cielo despejado es lo que nos espera para esta noche Con una temperatura mínima en los 19 grados Celsius Definitivamente una noche bastante fresca Para que lo tenga en cuenta Si es que tiene planes para esta noche Que nos espera en los siguientes días de la semana También por el día sábado Muy precavido porque si usted tiene planes Pues tendremos la temperatura más alta de esta semana En los 36 grados Celsius Cielo soleado y la temperatura mínima Se sigue manteniendo ligera en los 18 grados Domingo, domingo familiar Último día de la semana También se mantiene este cielo soleado Con una temperatura máxima en los 35 grados Celsius Y la noche bastante fresca en los 18 grados Iniciamos la semana nuevamente Lunes y martes cielo soleado La temperatura con un ligero ascenso En los 36 grados Celsius Mientras que la temperatura mínima También se encuentra en ascenso Entre los 20 y 21 grados Miércoles ya mitad de semana También este cielo despejado La temperatura máxima en los 34 grados Celsius Por fin un ligero descenso en las temperaturas Y la temperatura mínima en los 20 grados Celsius Que nos espera el día de hoy En la región norte de Coahuila Viernes, fin de semana Por si usted ya se encuentra de salida de su hogar Tiene pensado salir de la ciudad Pues déjeme compartirle que nos esperan temperaturas bastante agradables Para la ciudad de Acuña, Jiménez y 5 manantiales 33 grados Celsius como máximo Mientras que la temperatura mínima Va a estar oscilando entre los 18, 17 y 16 grados Celsius Para 5 manantiales La temperatura más fresca el día de hoy Sabinas también con este cielo soleado 32 grados Celsius es la temperatura máxima que nos espera Mientras que se espera que la temperatura descienda Hasta los 17 grados También por allá del sur central de Texas Nos espera un día bastante agradable Para que lo tengan en cuenta Si tiene pensado salir de la ciudad Pues déjeme comentarle rápidamente Que para San Antonio y Carrizos Prick Nos espera un cielo soleado Con una temperatura máxima en los 95 grados Fahrenheit Mientras que la temperatura mínima Va a estar oscilando entre los 67 y 66 grados Para que lo tenga muy en cuenta En su viernes y si es que tiene planes Para Uvalde también un cielo soleado La temperatura máxima en los 92 grados Fahrenheit Y la temperatura más fresca en los 64 grados Así que aproveche este viernes Si es que tiene alguna actividad pendiente Realizar al aire libre Con estas temperaturas bastante frescas Que nos esperan Y hasta aquí la primera actualización Del pronóstico del tiempo Yo le invito a que se quede con nosotros Aquí en Telezócalo Despertino Ya que le traemos más información Y porque más adelante le voy a estar trayendo La segunda actualización del pronóstico del tiempo Quédese con nosotros, no le cambie Muy buenas tardes La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Revisamos los puentes internacionales Cuando es la una de la tarde con 7 minutos Ahí vemos el puente internacional número 1 Tiene carga completa en este momento Para que se tome su tiempo Si usted va a ir a Golpaz, Texas De compras o a pagar los viles Allá alguna deuda que tenga Con alguna tienda comercial Tómese su tiempo Hay mucha fila en el puente 1 Vamos a revisar ahora El puente internacional El número 2 Para ver cómo se encuentra El tráfico vehicular También tiene carga completa Está lleno el puente 2 Es mucho más tardado Más de una hora El tiempo estimado de cruce Por el puente número 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel Empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar Revisamos el tipo de cambio Si usted realiza operaciones Al menudeo A la compra en promedio En las casas de cambio La localidad se encuentra En 18 pesos con 70 centavos Si usted va a adquirir dólares Se los venden a 19 pesos Con 40 centavos También busque Casas de cambio Formalmente establecidas Porque hay algunas patito Que venden dólares falsos Transportes Odel La empresa líder De transportes en la región Presentó el tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta Su edición Espertina de Telezoca La de hoy viernes 27 de septiembre Del año 2024 Ya me encuentro listo Para llevarle toda la información Importante Que se ha generado En esta región norte De Coahuila Y sur de Texas Vamos a iniciar Con información Que se genera En el Ayuntamiento De Piedras Negras Que fue encabezada Por la alcaldesa Norma Treviño Hoy hizo la entrega De 47 cheques De reclamo De pago De seguro De contingencias Este beneficio Que tienen todos Aquellos que pagamos A tiempo El impuesto predial Se erogó 1.5 millones de pesos Por parte De la aseguradora Un total de 47 cheques De seguro Contra desastres naturales Fueron entregados A igual número De contribuyentes Que cumplieron Con el pago De su impuesto predial Durante los primeros Tres meses del año Lo que les permitió Acceder a este beneficio La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Declaró que ello demuestra No solamente La efectividad De esta polis Implementada De forma atinada En su momento Por el entonces Alcalde Fernando Porón Johnston Pero además También confirma Que gracias A este seguro Así como los incentivos Aplicados en esta administración Con sorteos A los cumplidos Que la respuesta De la ciudadanía Al pago de sus impuestos Se incrementa Año con año Siempre debemos De tener nuestras cuentas Completas Pagadas O saldadas En cuestión Del predial Que sabemos Que es El ingreso Más importante Que tiene La presidencia municipal Y bueno Pues se dan Unos estímulos Porque Pues porque también Al ayuntamiento Pues es Beneficiario Beneficiado Que paguen Todos a tiempo Entonces Lo que se implementó Hace varios años Por parte de nuestro amigo Fernando Purón Que fue El seguro Contra desastres Que a nadie Nos gusta Que suceda algo así En nuestros hogares Pero bueno Pues viene a suplir Un poco De alguna pérdida De algún De algún mueble De algún artículo De tu casa O también De la misma casa Que sufra Desperfectos Entonces Bueno Seguimos nosotros En esta administración Con ese sistema Ese programa Del seguro Que fue incrementándose Año con año Ahorita La cobertura Llega hasta 160 mil pesos Y ahorita Entregamos Por parte De la tesorera Catastro Y pues una servidora Entregamos 47 cheques Con diferentes Cantidades Entonces Según Haya sido El daño En su hogar Entonces Pues muy Muy contentos Porque la gente Responde Los negropetenses Vienen A los tres meses Que se les da Todas estas Motivaciones Que aparte De tener que pagarlo Pues aparte Tienes algún Algún premio De alguna forma Por su parte La tesorera municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada Resaltó Que los cheques Entregados Fueron desde Menos de 10 mil pesos Hasta poco más De 99 mil Superando el millón Y medio de pesos En derrama económica Aseguró Que los beneficiarios Fueron afectados Por contingencias Ocurridas este año Principalmente De lluvias Que deben ser Documentados A través de fotografías Y las cuales Son enviadas A la aseguradora Con el apoyo Del municipio Bueno En acumulado En estos 47 cheques Que se entregaron Por parte De la compañía De seguros Ascendió a la cantidad De un poquito Más de un millón Y medio Este bueno Que es una derrama Importante Y que con este recurso Pues las familias Van a poder Este Ahora sí Que reemplazar Algunos artículos Que tuvieron Desperfectos O bien Dentro de lo que Es la infraestructura De la casa ¿Los daños Fueron En este año O son de varios años No Fueron de este año Principalmente La cuestión De las lluvias Que afectaron Algunos Techos Algunos Muebles De hogar Sabemos bien Que es un procedimiento Hay que venir Al área De catastro Una vez que Alguna vivienda Sufre Alguna situación Por el clima O por incendio Hay que venir Hay que venir A catastro Hay que levantar Su reporte Hay que traer Evidencia fotográfica Si no tienen Oportunidad De tomar Evidencia fotográfica Bueno Aquí la misma Gente de catastro Les puede Apoyar Y es un procedimiento Hasta que dictamina La compañía De seguros El tipo De daño Y a cuanto Asciende Esa reparación Con imágenes De Israel Calderón Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Es importante Pagar el predial Para no estar Esperando después Si el gobierno Federal O de algún otro Nivel Envía Apoyos Mejor Tener esta cobertura Y así Se tiene ya Un respaldo Para salir Adelante De estas contingencias Sobre todo Cuando son incendios O alguna Tormenta Inesperada O alguna tromba Que es cuando Causan muchos Daños Al domicilio Y con este Seguro de cobertura Que pocas ciudades Lo tienen en México Muy pocas ciudades Lo tienen Como un beneficio Y que aquí En Piedras Negras Son una buena cantidad De contribuyentes Que gozan De esta protección Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos No le cambie Está en su edición Vespertina De Telezócalo La muerte En un polvo Que viaja Desde el profundo oriente Que te deja bruja Nomás al sentir caliente En un puñado De pastillas Se va la vida Y no No lo vayas a regar La cosa es bien sencilla Si te metes Frente mil Seguro Vas a quebrar Tenía muchos compas Que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido Cuando empiezan a caer ¿Qué es transformar? Dar vuelta a la página Revolucionar Ser diferente Progresar Romper con lo establecido Con voluntad de mejorar Trabajamos día y noche En la protección y defensa De los derechos humanos Para impulsar la prevención Hasta que ya no exista daño Que reparar Y nos transformemos En una verdadera Defensoría del pueblo Comisión Nacional De los Derechos Humanos Defendemos al pueblo Mi INE es confiable Por eso va conmigo Va a todas partes Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones Más importantes Mi INE es una conquista De las mexicanas Un logro de todas y todos A los más jóvenes como yo Nos toca tramitarla Confiar y decidir Te esperamos en los módulos De atención ciudadana Yo Con mi INE Participo INE Estudia la carrera De tus sueños En menos tiempo Con UANE Nuevos programas Cuatrimestrales En solo 3 años Con 50% De beca directa Por introducción Para licenciaturas Ingenierías Y posgrados presenciales Online Y ejecutivas flex Informes 8442-3251-74 O visita UANE.edu.mx Aplican restricciones Consulta programas participantes El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex ¿Aquí en Pemex? Pemex 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 Porque rinde más La gasolina Porque pesco más en corto Mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más orativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca De mi casa Y siempre Cargo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presenta Ya estamos de regreso Una tarde 17 minutos Vamos con más información Mire Ponga atención A esta información Que nos envía Nuestro amigo El doctor Roberto Longino Reyes Benavides Subdelegado Del Seguro Social Aquí en Piedras Negras Para un trámite De firma De supervivencia Hace unos minutos Nos envió Este comunicado Para todos los Trabajadores pensionados Del Seguro Social El IMSS Hace un llamado A las personas Ex trabajadoras De esta institución Que no No se han presentado Durante el último año A que acudan A la brevedad posible A las instalaciones De la subdelegación Del IMSS En Piedras Negras A renovar Su supervivencia En caso De no hacerlo Durante octubre Su modalidad De pago De pensión Cambiará De depósito En tarjeta De débito A cheque El cual Solo podrá ser Entregado Al titular De manera De manera Personal A nombre Del subdelegado De esta institución Doctor Roberto Longino Reyes Benavides Se dio a conocer Que la lista De pendientes De realizar El trámite Es de 80 Trabajadores Por lo cual Es importante Que se presenten Con los siguientes Documentos Copia De credencial Del INE Último Tarjetón O comprobante De pago Comprobante De domicilio Reciente Correo Electrónico Estado de cuenta Con número Clave Interbancario Y número De cuenta Los beneficiarios Únicamente Deberán Presentar Su credencial Del INE Original Y copia Así como El último Tarjetón De pago Para mayor Información Al respecto Se pone a disposición Las líneas Telefónicas Del Departamento De Apoyo Administrativo 878-783-0624 En la extensión 41-202 Vamos a colgar Ahí en las páginas De Facebook Del grupo Zócalo Zócalo Super Channel Y Radio Zócalo Este comunicado Para los documentos Que requieren En esta firma De supervivencia Que tiene que ser Durante octubre O les van a cambiar El pago A cheque Que se entrega Solo al interesado Hay mucha gente Que se va a vivir A Estados Unidos Y goza de esta pensión Y no viene a firmar Supervivencia Acuda porque Si no Ya no le van a depositar En su tarjeta De débito Vamos con más información El día de hoy En esta reciente visita Que hizo el gobernador Manolo Jiménez Salinas En el tema Del agua Habló sobre Un gran proyecto Que se va Que se tiene Ya en proceso Para Coahuila Que se va a lanzar En el 2025 En donde Se va a evitar Crisis Como las que han enfrentado Algunos estados vecinos En fechas recientes El gran proyecto De agua Que se implementará En Coahuila A partir del próximo año Contempla Una serie de acciones Preventivas Inversiones Que evitarán crisis Por la falta Al vital líquido Como las que ya se padecieron En otros estados Adelantó el gobernador Manolo Jiménez Indicó que De hecho proyecto Que será dado a conocer A detalle Próximamente Incluye acciones preventivas Campañas de concientización Alianzas ciudadanas Y sobre todo Fuertes inversiones A manera de ejemplo El mandatario estatal Mencionó el proyecto Agua saludable Para la laguna El cual ya platicó Con la presidencia electa De México Consistente en la rehabilitación Y modernización De los sistemas De distribución Tanto a los municipios De esta región Del estado Como de aquellos Donde haya problemática Vamos a presentar En su momento El gran proyecto De agua Para Prevenir Cualquier Este Problema Por falta De agua En nuestro estado Que no lleguemos A tener una crisis Como se ha tenido En otros estados Del país Y que desde ahorita Vayamos haciendo Pues acciones Preventivas Campañas De concientización Pues alianzas Como esta Y muchas otras cosas Inversiones importantes Para eficientar El consumo Del agua Por ejemplo La segunda etapa Del proyecto Agua saludable Para la laguna Consiste Y lo hemos platicado Con la presidenta Electa En la rehabilitación Y modernización De las redes De distribución De los municipios Tanto de la laguna Como de los municipios De Coahuila Donde hay más problemática En el abasto De En el abasto Del vitalíquido Entonces Pues acciones Como esas Obras como esas Este Es lo que se va a presentar En los próximos meses En relación al programa De infraestructura educativa El gobernador Señaló que Si bien se requieren Más escuelas También es necesario Rehabilitar Los planteles Para que estén Al 100% Lo que representa Una muy elevada inversión Precisó Que durante la reunión Que tuvo con Claudia Sheumban En la Ciudad de México Junto con gobernadores De otros estados Le presentó El proyecto Que para rehabilitar La totalidad De los planteles En la entidad Se requieren Alrededor de 4 mil millones De pesos Hace falta Darles una enchulada También Una rehabilitada Por ahí tenemos Un levantamiento De lo que se necesita En Nuestro estado Para tener las escuelas Al 100% Y pues es una inversión Alta Es una inversión Alta Ya lo platicamos De igual manera Con la presidenta Electa Cuando nos recibió En la Ciudad de México A compañeras Y compañeros gobernadores Y ahí le Platiqué Que para Dejar al 100% Las escuelas de Coahuila Creo que eran Como unos 4 mil millones Aproximadamente Lo que se requiere Mientras Pues vamos Con el fondo Que tenemos Y vamos Atendiendo Las prioridades Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Como cada viernes Se llevó a cabo La reunión Semanal de seguridad En donde se evalúan Los índices delictivos Los casos más relevantes Y también Los avances En las denuncias Que ya se tienen En proceso En la fiscalía O en otras Dependencias De la incidencia Delictiva Aquí en Piedras Negras Sobre este tema Habló Hermelo Castillón Fijo que se Refuerzan los operativos En las colonias En donde más Delitos se cometen Señaló Que el 60% Ocurre en el sector En el sector Acorros Y la colonia Villarreal La meta fijada A inicios Del presente año De reducir La incidencia Delictiva Que se presentó En el 2023 Y que fue De 1.1 Robos por día Se ha logrado Según se reflejó En los números Analizados Durante la reunión Semanal de seguridad Y es que De acuerdo A las estadísticas La semana Que está concluyendo Mantuvo la incidencia En 0.9 Robos diarios Es decir La misma De la semana anterior Estableció el secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillo Martínez No obstante Que son buenos números Aseguró Que en cada encuentro Se revisa Que se puede mejorar Como en esta ocasión Que se ordenó Concentrar la vigilancia Y los operativos En las colonias Ubicadas al oriente De esta ciudad Castillo Martínez Detalló Que en sectores Como Año 2000 Villarreal Acorros y aledaños Se concentra La mayor parte De robos a domicilio Rubro que encabeza En un 60% Los delitos Que se denuncian A la autoridad Aseguró Que se busca Mantener Esa tendencia A la baja Lo que resta Del año El último De la presente Administración Además que En los próximos 15 días Se conocerán Los resultados De la nueva Encuesta De seguridad Del INEGI Ahí va Ahí va El trabajo Nos va dando El resultado Que trazamos Desde el inicio Del 2024 La incidencia Porcentual Que traemos Diaria A este momento Sigue manteniéndose En el punto 9 Cuando El objetivo Trazado Marcábamos El 1% De incidencia Diaria Y estamos Por abajo De ese Rango Que nos Establecimos Seguimos Por abajo Ya son Varios meses Que hemos Estado En esta Situación A punto Ya de Terminar El 2024 Nos faltan Tres meses Para cerrar Este año Y cerrar Con ello También la Administración De la licenciada Norma Treviño Y bueno Creo que Las metas Ahí se van Logrando En ese sentido Traemos El pendiente De los Robos Que se nos Dan a Casa de Habitación O lo que Se denomina Casa de Habitación Que es Donde se Presenta Un poco Más De incidencia Representan Del total De robos Que se Cometen En piedras Negras El 60% Se cometen En casa Habitación En domicilio Entonces Tenemos que Estar Ahí Más Al pendiente Focalizados Por cierto Desde hace Ya aproximadamente Un mes Mes y Medio Focalizado Hacia el sector Oriente De nuestra Ciudad Colonias Villarreal Año 2000 Que es Donde Traemos La Problemática E incluso En horas De la Madrugada Y es Donde estamos Concentrando Los operativos Que se están Llevando a cabo Por parte De nuestra Policía Y de las Policías Del Estado Que también Participan En estas Tareas Con el Ánimo Todo esto De contrarrestar Lo que Los mapas De calor Nos están Reflejando Que es Ahí Donde Se está Presentando Este Tipo De Incidencias Hay Trabajo Seguimos Seguimos En ello Hay trabajo Por hacer Y Seguimos En ello Y Esto Con el Propósito De alcanzar Los números Que tenemos Marcados Para el Cierre Del 2024 Ya En breve En 15 Días Más Seguramente Tendremos Por ahí Los resultados De la Estadística De Linegi Que califica La percepción De seguridad O de inseguridad Que tiene Nuestra ciudad Y estamos También en esta Tarea Cuidando Esos temas Con imágenes De Israel Calderón Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Esta mañana Ocurrió un accidente Sobre Avenida Armando Treviño Casi Con Boulevard República El conductor Joven De 18 Años De la Empresa De agua Purificada Vital Se impactó Por alcance Contra un camión De transporte Urbano De la Ruta Número 5 De Grupo De Transportes Ibarra Daños De Consideración Aparentemente Un descuido Del joven Conductor Provocó Este Percance Zahid Villalobos De 18 Años Protagonizó Un accidente Vial Al impactarse Por alcance Contra un camión De transporte Urbano De la Ruta 5 Conducido Por Miguel Ángel Chimal Ramírez De 53 Años En el Boulevard Armando Treviño La Oficial De Tránsito De Vialidad Carmen Garza Dio a Conocer Sobre El Percance Automovilístico Así es Se toma Conocimiento De un Percance Vial Aquí En el Boulevard República Cruce Con el Boulevard Armando Treviño Aparentemente ¿Cómo Sucede La Siedad? Aquí El conductor De la Chevrolet Silverado No guarda Su distancia De seguridad Y provoca Un accidente Con un Camión Que se Detuvo A subir Un Pasaje ¿Personas Lesionadas? No hay Personas Lesionadas Al momento Como quiera Se solicitó La Ambulancia Para Descartar Algún Tipo De Lesión Venían Pasajeros En El Camino De Transporte Público Así es Venían Alrededor De 15 Pasajeros Aquí Están Tratando De Dialogar Las Partes Para Llegar Un Acuerdo Reparatorio En caso De Que No Se Va Aturna Ante El Ministerio Público Los Daños Son De Consideración Debido Que Se Impactó Por Detrás De Así Es La Silverado Tiene Daños De Consideración ¿Dónde Nos Encontramos En Este Punto De Aquí En Lo Que Es La Rotonda Del Avión En Armando Treviño Republicano Para Hoy Falleció El Ciclista José Antonio Cárdenas Quien Resultó Lesionado El Pasado 21 De Septiembre Al Impactarse Contra Una Van En La Avenida 16 De Septiembre Y La Avenida Román Cepeda Falleció En El Seguro Social Como Consecuencia Del Choque El Coordinador de Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó Que Inició Con La Investigación Según El Día De Grasco Aguila En La Cual Bueno Los Agentes De Investigación Criminal Que Toman Conocimiento Del Hecho Una Vez Que Se Constituyen Al Lugar Y Se Entrevistan Con El Médico En Turno Refiere Que Esta Persona Se Encontraba Hospitalizada Desde El Día 21 De Septiembre En Donde Había Ingresado Precisamente Por Un Atropellamiento En Relación A De Iniciar En Este Caso Continuar Con La Carpeta De Investigación Que Se Tenía Para Efectos De Determinar Primeramente Causas De Muerta Y Seguir El Esclarecimiento De Los Hechos En Cuanto A La Identidad Del O Los Probables Responsables Para Superchannel 12 Armando Valdés El sujeto Denunció Un presunto Abuso De Dos Policías Municipales El Señala Que Se Metieron A Su Casa Y Lo Agredieron Pedro Ramos Macías Denunció Públicamente Ante Derechos Humanos Y A La Fiscalía General De Justicia Los Policías Municipales José Estetina Y A Dos Oficiales Más Por El Delito De Lesiones Después De Municipales Entonces Me Agarraron Adentro De Mi Casa Este En La Sala Me Torturaron Y Anduve Luchando Con Ellos Porque Me Defendí Eran Tres Municipales Y Este Y Luego Me Agarraron Y Me Sacaron Aquí Traigo Las Marcas Me Amarraron Con Las Esposas Me Amarraron Me Dijeron Que Me Iban A Matar Si No Les Decía Quien Roba Carros Andaban Buscando Uno Roba Carros Y No Se Que Clase Delincuentes El Policía Dijo Que Se Ha Pedido A Satin Aquí Traigo El Papel Porque Se Identificó Y Dijo No Dijo Todo Esto Que Te Estamos Torturando Dijo Viene Por Por Tu Vecino Por Juan Ochoa García Dijo El Fue El Que Nos Pagó Juan Ochoa García Es Mi Vecino O O Fueron Ahí En Mi Casa En Calle Luis Paz Tebur 350 Colonia Ochoa El Que Me Van A Aparecer Y Me Dijo El Policía El Que Andaba De Jefe De Policía Ahí En ese Grupo Dijo Nosotros Somos Del Cárcel Del Noreste Y Nosotros Te Vamos A Matar Si Vas Y Te Peñas Allá Bueno Dije Yo No Tengo Me A Morirme Yo Ando Para Superchannel 12 Armando Valdés Pues Graves Las Acusaciones De Esta Persona En Contra De Estos Oficiales De La Policía Municipal Veremos Que Es Lo Que Señala La Autoridad Y La Investigación Interna Que Seguramente Se Va A Realizar Sobre Este Caso Vamos Con Más Información Ya Fue Identificado Un Joven Que Falleció En La Colonia Doctores Vamos A Un Corte Y Después Regresamos Con Esta Información Universidad Autónoma De Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presentó Acompáñanos A festejar Un Año Más Del Nacho Fest Este 3 4 5 Y 6 De Octubre En El Paseo Del Río Festejaremos Con El Grupo Caballo Dorado Son Candela Retratos Imaginarios De Nuevo Laredo La Gozadera De Monclova Y Muchos Más Además Tendremos El Certamen De Señorita Turismo El Concurso Del Nacho Exótico El Nacho Original Y El Nacho Más Grande Del Música Concursos Antojitos Juegos Mecánicos Y Mucha Diversión Este 3 4 5 Y 6 De Octubre En El Paseo Del Río Nacho Fest 2024 El Nacho Es Proteína Come Frutas Y Nopales Chirey Sigue Festejando Con Grandes Promociones En Tigo 2 Pro Mensualidad Desde 4200 Pesos Tigo 4 Pro Mensualidad Desde 5500 Pesos Tigo 7 Pro Mensualidad Desde 6300 Cincuenta Pesos Además Tigo 8 Pro Y Arriso 8 Enganche Del 10% Un Año De Seguro Gratis Y 0% De Comisión Por Apertura Te Esperamos Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Es tiempo ya De regularizarte Encima si te acercas Podemos ayudarte Regularízate con Cimas Cimas Piedras Negras Te apoya y te invita a regularizarte Acércate a nuestras oficinas Y te orientaremos Para que te pongas al corriente En los pagos De una manera amigable Y cercana Recuerda que Cimas Piedras Negras Te ofrece un servicio de calidad Las 24 horas Los 365 días del año Vamos juntos por el agua Acércate a Cimas Acércate a Cimas Regularízate Transporte Sodel La empresa líder de transporte en la región Pone a tu disposición La amplia gama de servicios que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa todos los servicios de transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas Loveboys y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce de mercancía Además Renta de autobuses para turismo Y renta car Todo esto Y mucho más Para que puedas movilizar Lo que requieras Somos Transportes Odel La empresa líder en transportes A nivel nacional Para ayudarte a estar siempre adelante Transporte Esto de él Ya estamos regresando a la tarde De 36 minutos Vamos con más información Policía El día de ayer Fue localizado sin vida Una persona en la colonia Doctores En una vivienda Abandonada Sobre la calle Tabasco Ya hoy fue identificado Se trata de Jesús Norberto De 28 años Era una persona Con problemas de adicciones Que vivía en la calle Según su propia familia Que lo identificó Como Jesús Norberto Zapata De 28 años Fue identificada La persona encontrada muerta En un cuarto de la colonia De San Joaquín En la calle Tabasco La mañana del jueves Su hermano José Ángel Indicó Que este no trabajaba Y vivía en la calle Además de tener unas adicciones Mi hermano Jesús Norberto Zapata ¿Dónde vivía? En San Joaquín ¿Y no sabes de qué manera? No, todavía no me dicen ¿De qué? ¿Él vivía aparte de eso? Sí, vivía solo ¿Cuántos años tenía? 28 ¿De 8 años? ¿De cerca de San Joaquín? Sí ¿Cómo se enteran de eso? Me dijo un amigo mío Que lo habían allá muerto ¿Y no te dicen de qué padre? No, todavía no me dicen de qué ¿Tenía problemas de salud? De vicios ¿Ya tenía tiempo viviendo solo? Sí, ya tenía tiempo viviendo solo ¿Cuál es su nombre? José Ángel Norberto Zapata ¿El de Toro Mano? Jesús Norberto Zapata Para Super Channel 12 Armando Valdés Vamos con una información policíaca Mire, ya se integra una carpeta De investigación Por las lesiones graves Que sufrió el pequeño Ángel Gabriel Un niño de 6 años Que fue localizado deambulando Por la colonia Nueva Americana Se presume que fue el padrastro Y su mamá quienes lo torturaban Tenía toda una serie De lesiones graves En el cuerpo Y por las cuales Permanece hospitalizado Ya la Fiscalía Y la PRONIF Investigan este caso La Fiscalía General de Justicia Que recibió la querida correspondiente Por parte de la Procuraduría De los niños, niñas y la familia Por las lesiones Que sufrió el menor Ángel Gabriel Integra una carpeta Investigación por el motivo De violencia familiar Y lesiones El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que ya se dictaron Las medidas de protección Al niño Bueno, se continúa Con la investigación E integración De una carpeta De investigación Por hechos Constitutivos Del delito En agravio De un menor De edad En el cual Pues refiere Que fue agredido Por sus progenitores Y en relación a ello Pues preliminarmente Clasificar Estos hechos Como violencia familiar Y lesiones Se cuenta Con avances De la investigación Se dicta Más que nada Las medidas De protección En favor Del menor En donde hay intervención También por parte De la Procuraduría De niños, niñas y la familia Y pues el agente Del ministerio público Está en esclarecimiento De estos hechos Para en su momento Constituirse Ante autoridad judicial Y solicitar El mandamiento Correspondiente ¿Lo resbardan A los menores En un lugar especial? Sí, bueno Se dictan Medidas de protección Por parte de la Fiscalía En ese caso Hay intervención Por parte de PRONIF Para Superchannel 12 Armando Valdés Vamos ahora Hasta San Antonio Texas Con nuestro compañero Jorge Núñez De Univisión Canal 41 Que nos tiene Información importante Jorge buenas tardes Adelante con tu reporte Hola que tal Le habla Jorge Núñez Desde la ciudad de San Antonio A todos nuestros seguidores En la frontera Permítame informarles Que la administración Biden Hará más difícil El proceso Para conseguir asilo Y los cambios Que se implementen Probablemente No se podrían Levantar De un futuro próximo Reina Rodríguez Nos explica La administración Biden Estaría implementando Cambios Para consolidar Las restricciones Al asilo En la frontera sur De acuerdo Con un reporte De CBS News Está haciendo El proceso De asilo Mucho más difícil Para migrantes Para personas Quien quieren Aplicar para asilo Y no lo hacen De una manera Legal Biden Emitió Un decreto Presidencial En junio Que suspendía La entrada De migrantes Que cruzaban De manera irregular La frontera Entre Estados Unidos Y México Las nuevas medidas Que se esperan Sean anunciadas Por el gobierno Federal Tan pronto Como el lunes Harían mucho menos Probable Que se levanten Las estrictas Normas De asilo En el futuro Cercano Algo que preocupa Defensores De los derechos De los inmigrantes Que en verdad Se pongan Nuevas estrategias Que se pongan Nuevas políticas Una nueva mentalidad Sobre un sistema Migratorio roto La orden actual Estipula Que la medida Expirará Si el promedio De cruces Ilegales diarios Cae por debajo De los 1500 Durante 7 días No han bajado A ese número Desde el 2020 Y no van a bajar Entonces Esto hace Lo hace Muy difícil Para que personas Apliquen Y califiquen Eventualmente Según los cambios A restricciones De asilo Solo se desactivarían Si el promedio De los 1500 Se mantiene Por 28 días Consecutivos Esta cifra También incluiría A todos los menores No acompañados Yo creo en la migración Pero yo quiero Que vengan Y nosotros En el Partido Republicano Queremos que vengan Ya con un permiso En mano Funcionarios De la Casa Blanca No han comentado Sobre los posibles Cambios A la política migratoria Pero indican Que la actual Orden ejecutiva Ha logrado reducir Los cruces ilegales En el sur del país En Macalén, Texas Reina Rodríguez Univisión Muchas gracias Por habernos Permitido compartir Con usted Este espacio Soy Jorge Núñez Buen fin de semana A la frontera Una vez más Desde la ciudad El FBI También las autoridades Forenses Cotejan Las diferentes Características Del cuerpo Localizado sin vida Ayer En la reserva India De la Nación Kikapú Todo hace indicar Que se trata De un joven Que tenía Reporte de desaparición Desde el pasado 4 de septiembre Fue brutalmente Asesinado El FBI Y peritos forenses Cotejaron Y corroboraron Que la información Que ambas instancias Tienen Respecto a Jaime Lázaro Melchor Corresponde A la del cuerpo Encontrado El pasado miércoles Por la noche En un terreno Valdío Del sector Rosita Valley Al confirmar Que se trata Del mismo Hombre Se procedió A notificar A la familia Bajo reserva Del caso Por lo delicado Que ha resultado El departamento Del sheriff Por conducto Del jefe De los detectives Efraín Valdés Se dio a conocer Que es ahora El FBI El que dirige La investigación El que está Centrando su labor En área De la reserva Kikapú Es correcto Se le avisó A la familia Que era El hijo Que andábamos Con la persona Desaparecida ¿En qué se basaron? La información Que compartió La autoridad ¿En qué se basaron? Sí, se basaron En la información Que compartió El forense Ayer se comunicó Con el FBI Que son los que Llevan ahorita El caso Junto con nosotros Y se le avisó La familia Y en esta situación Va a continuar La investigación Por parte De las autoridades Federales Así es Todavía Ellos traen La rienda Del caso Y nosotros Hasta estamos Existiendo Si hay un cambio Vamos a dárselo A saber ¿El cuerpo Permanece En Daredo? ¿Cómo está? Sí, todo este El cuerpo Creo Si no me equivoco Todo está Con el forense En Daredo ¿Esto es un evidente Crimen? ¿Asesinato? ¿Se convirtió? Ya Nosotros tenemos El reporte De la persona Desaparecida O que estaba Extraviada Y ya se convirtió En un homicidio El caso Obviamente Las líneas Que originaron Este asesinato Pues las sigue La autoridad Federal Y ustedes Sí, exactamente Ellos llevan La delantera Pues posiblemente Hay unas líneas Que van a trabajar No sé ¿Cómo van a Seguir con el caso? Ellos Tienen diferentes Ellos toman Diferentes Estas rutas Y es un caso Muy reservado ¿No? Por lo delicado Que puede ser Exactamente No podemos decir Mucho Para Superchannel 12L Azar y Barra Una estación Muy grave Que ocurría En la reserva Kicapú En donde Los problemas De consumo De drogas Son altamente Graves Y también El tema Del tráfico De personas Por ese sector De la Al sur De aquí De Piedras Negras Y de Igolpas Texas Vamos a ir a un corte Y regresamos No le cambia Está en su edición Vespertina De Telesoca Te gustaría ganar Un viaje a Puerto Vallarta Para dos personas Y representar Al estado de Coahuila En eventos turísticos Inscríbete Al certamen Señorita Turismo Dos mil veinticuatro Requisitos Ser soltera Sin hijos Edad de dieciocho Veinticinco años Y disponibilidad Para viajar El registro De las candidatas Es hasta el veintisiete De septiembre Del dos mil veinticuatro En la agencia De viajes Rosales En avenida López Mateos Mil setecientos tres De Colonia Nísperos Informes A los teléfonos Ocho siete ocho Siete ocho Dos veintinueve ochenta y ocho Y ocho siete ocho Siete ocho Dos cincuenta y ocho Setenta y ocho Señorita Turismo Dos mil veinticuatro Gasolinera G quinientos La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana Quinientos cinco Sur En la zona centro Gasolinera G-500 La funeraria Échale con confianza Cuando la vida Te pone a prueba Necesitas abogados Con experiencia Si has sufrido Un accidente de coche Llámanos hoy mismo Para una consulta Gratuita En González y asociados Te ayudamos a obtener La compensación Que mereces Por los daños Que te causaron Cada cliente Es como parte De nuestra familia Y en González y asociados La familia Es primero No te enfrentes A esta batalla Son González y asociados ¿Y ahora tú qué traes? ¿Cómo que traigo chabana? Tus corcholanas ¿Corcholanas? Sí Ahora tus corcholatas De 500 vidrios retornables Son corcholanas Porque equivalen Un peso Que puedes cambiar Por cualquier producto De la familia Coca-Cola ¡Ey familia! Ya lo saben Ahora las corcholatas Marcadas de Coca-Cola 500 vidrios retornables Son corcholanas Si, vale un peso Un pesote Ven a tu tiendita De la esquina Y canjea Hasta 15 corcholanas Por productos De la familia Coca-Cola ¡Date prisa! Tienes hasta el 15 de octubre Disfruta y descubre Todo lo que tenemos Para ti y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta De la deliciosa comida En los mejores restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos Para los niños Y mucho más En el centro histórico De piedras negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos En autos del norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge Y pillot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra el auto De tus sueños ANSA Pasión que te mueve Ya estamos en la tarde 48 minutos Vamos con más información Policía Caminé Ayer por la tarde Una célula delictiva Intentó ingresar a Coahuila Y fue repelida Por elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado También participaron En este operativo La Sedena Y la Secretaría De Marina Quienes Se enfrentaron A esta célula Delictiva En los límites De Guerrero Y los municipios De Hidalgo Y hubo una persecución Hasta los límites Con Nuevo León Y Tamaulipas El saldo fue De seis policías Estatales Lesionados Pero se logró Evitar este ingreso De esta célula Delictiva Sobre este tema Habló el delegado De la Fiscalía Aquí en Piedras Negras La Fiscalía General del Estado A través de elementos De la Agencia De Investigación Criminal Tomaron conocimiento De los hechos Que se presentaron La tarde noche Del jueves En el municipio De Guerrero En las colindancias Con el Estado De Nuevo León Sin embargo Y hasta este viernes Por la mañana No se habían reportado Personas detenidas Ni vehículos asegurados Tras dicho enfrentamiento Protagonizado por agentes De las fuerzas estatales Tras detectar A civiles armados Por una de las brechas De acuerdo A Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Delegado De la dependencia En la Región Norte 1 Por la hora Y la distancia Del suceso Sería hasta este viernes Cuando acompañados De otras corporaciones Acudirían al sitio En mención No obstante Sea en lo que ya Se pudo recabar Algo de información Luego de entrevistar A los elementos estatales Que resultaron lesionados Durante los hechos Que de acuerdo A lo que informó La propia Secretaría De Seguridad Pública Fueron tres Bueno hubo ayer Este Una toma de conocimiento Este Se hace A la policía De investigación El dato De que Hay por ahí Una situación De riesgo Vamos a llamarle De esa manera Atendiendo a ello Es que Pues de inmediato Todas las corporaciones Se activan La policía Fue Evidentemente Muy puntual En dar Seguimiento Al tema Y por lo que Hace a nosotros Vamos con más información Mire Ayer Como oportunamente Se informó Por parte De Super Channel Y Grupo Zócalo Leocadio Hernández Torres Ex dirigente De la CTM En esta región norte De Coahuila Acudió a la Fiscalía Del Estado Para conocer Detalles De una nueva denuncia Que se ha presentado En su contra Por un presunto fraude De 58 millones De pesos En contra Del patrimonio De los obreros De la CTM Esta denuncia La presentó El propio Tereso Medina Sobre este caso Nos informa El de la Fiscalía El delegado Víctor Lozano Señala que La Fiscalía No lo requirió Que fue Leocadio Por orden De un juez federal Este juez Que le otorgó Una protección Mediante un amparo La Fiscalía General Del Estado Apenas ha iniciado Con la integración De la carpeta De investigación Por la denuncia Presentada El pasado viernes Por el presunto Desfalco De 58 millones De pesos A la Confederación De Trabajadores De México En Piedras Negras Será en su momento Una vez que la necesidad De la propia carpeta Marque los tiempos Que se citará A declarar A los señalados En dicha denuncia Y quienes adicionalmente Pudieran estar involucrados Declaró El delegado De la Fiscalía General Del Estado En la región Norte 1 Respondió lo anterior Tras ser cuestionado Sobre la asistencia De Leocadio Hernández Torres Ex líder De dicha central Obrera A las instalaciones De dicha dependencia Admitió que Al parecer La presencia Del ex dirigente Sindical Fue por requerimiento De un juez federal Luego del amparo Promovido por el propio Hernández Torres A inicios de esta semana Y no porque fuera Requerido por la autoridad Bueno, creo Tengo entendido De que Él lo hacía Con la intención De darle seguimiento A una Obligación Que le impone Un juez federal Este Lo cierto es que Por lo que respecta A nosotros Este Tenemos que esperar A que esté definida Una responsabilidad Para darle Alguna calidad En específico Este Estamos trabajando Con la carpeta De investigación Y pues vamos A seguir Con la integración Él solamente Se fue a presentar Y así como Se fue a presentar Se retiró Es decir Todavía no ha sido Requerido por estas Querellas Necesitamos hacer Una investigación Exhaustiva Y cuando haya Elementos suficientes Pues evidentemente Vamos a tratar De requerir A quien Resulte Que tenga Necesidad De la carpeta Con imágenes De Israel Calderón Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Le faltó al delegado Hablar sobre Leocadio Jr. Quien se encuentra En Igolpaz Tejas Y que también Está involucrado En este asunto De VU Manufacturing En este intento Esta denuncia De extorsión Que hizo La maquiladora Ya extinta De ahí del parque Industrial Piedras Negras También Se presume Mucha colaboración Con el condado De Maverick De Maverick Y con Igolpaz Tejas Pero en este caso Parece que no hay Información O no hay colaboración Vamos con más información Mire Hablando del tema Del tráfico De personas En Igolpaz Allá si detienen A los polleros Reventaron una casa De seguridad Aseguraron A dos Traficantes De personas Dos traficantes De personas Fueron detenidos Por oficiales Contestables Cuando cuidaban A un grupo De migrantes A quienes ocultaban En un apartamento De la calle Seawall En áreas cercanas A la escuela Memorial Junior High School La información Que revela El contestable Albert de la Torre Indica que el llamado De alerta Fue hecho Por un ciudadano De manera anónima El que descubrió Actividad sospechosa Evidentemente Relacionada A la presencia De indocumentados Desde hace algún tiempo Al implementar Vigilancia En el lugar Y tras confirmar La presencia De personas Ilegales En el domicilio Se decidió Actuar Con apoyo De otros elementos En los que Se incluyen Contestable Del precinto 1 y 4 Así como De la patrulla Fronteriza Ingresaron al lugar Y encontraron A tres hombres Y una mujer No ciudadanos Que estaban A la espera De ser llevados Al interior Del estado Los dos individuos Que operaban El lugar Quedaron en mano De migración Bajo cargo De tráfico De inmigrantes De la Torre Resaltó la labor Que dio Un resultado efectivo De los agentes Asignados A los precintos Mencionados Pero mayormente Por el ciudadano Que como muchos Ven por la seguridad De su comunidad Para Superchannel 12L Azaribarra La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Y es la una Con cincuenta y cinco Minutos Muchas gracias Por acompañarnos Ya nos encontramos En la recta final De Telezócalo Y es por eso Que ya le traigo La última actualización Del pronóstico Del tiempo A esta hora de la tarde La temperatura En Piedras Negras Se mantiene En los 32 grados Celsius Equivalentes A los 89 grados Fahrenheit Ya solamente falta Un grado Para llegar A la temperatura máxima Que nos espera En este viernes Y se espera Que la temperatura Descienda Hasta los 19 grados Celsius Todo esto Con un cielo Completamente despejado Que nos esperan Los siguientes días De la semana Para el día sábado Una temperatura máxima De los 36 grados Celsius Mucho ojo Porque se espera Que sea la temperatura Más alta De esta semana La temperatura mínima A los 18 grados Celsius Y para el día domingo Domingo familiar Último día de la semana Se espera Que tengamos Un cielo soleado Y la temperatura máxima A los 35 grados Celsius Como mínima 18 grados Iniciamos la semana Nuevamente Lunes y martes Hilo despejado Temperatura Con un ligero ascenso En los 36 grados Celsius Y también la temperatura mínima Se mantiene Y con este ligero ascenso Entre los 20 hasta los 21 grados Celsius Para el día miércoles Ya mitad de semana Tenemos un ligero descenso En estas temperaturas 34 grados Celsius Como máxima Y la temperatura mínima En los 20 grados Celsius Así que ya lo sabe Aproveche este viernes Con estas temperaturas Bastante agradables Porque para el día de mañana Sábado Se espera Que tengamos La temperatura más alta De esta semana Hasta aquí El último avance Del pronóstico del tiempo Yo le agradezco Por su atención Aquí en Telezócalo Vespertino Y deseo que siga pasando Un excelente tarde La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza y calidad Así como llegamos A la parte final De este Su noticiero de Telezócalo Vespertino De hoy viernes Agradecemos Que se hayan informado Con nosotros Que tenga usted Una excelente tarde Y buen provecho Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mente en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mente en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Mente en la manguera Mente en la manguera Mente en la manguera